y este hombre que es un completo chiste, este hombre que si lo apoyan, están bien, el INE o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y si no, hay que hacerles juicio político, que es Félix Salgado Macedonio, encabezó una caravana desde el puerto de Acapulco hasta la Ciudad de México con el objetivo de obtener el regreso de la candidatura para gobernador del estado de Guerrero. Vino en su combi acompañado de motocicletas, haciendo como le gusta, al payaso. Alrededor de las seis y media de la mañana del sábado, y con el objetivo de regresar con la candidatura a gobernador, Félix Salgado salió en una caravana compuesta por unos 30 coches desde Acapulco, hacia las instalaciones del INE en la Ciudad de México. Les comunicamos que parte una caravana representativa de todos del estado hacia la Ciudad de México, todos con sus propios recursos, cada quien lleva su carro, aquí no hay acarreados ni recursos, ni de Morena, ni de nadie. Salgado Macedonio encabezó la caravana con su combi, avanzaron por la carretera federal sin pasar por la autopista del sol. Cuatro horas después de partir de Acapulco llegaron a Chilpancingo, en donde se integraron más participantes. Vamos a esperar la resolución que le den favorable al ingeniero Félix Salgado Macedonio. ¿Se la merece? Se la merece. En la capital, Salgado Macedonio anunció que si el INE resuelve en su contra, volverá a impugnar. Volverlo a impugnar, volverlo a impugnar, volverlo a impugnar, claro, volverlo a impugnar. Nosotros vamos ahorita hacia allá, hacia el INE, vamos a ver qué es lo que está haciendo el INE. Después de desayunar en una gasolinera y la foto del recuerdo, la caravana partió a Iguala, en donde el contingente pasó la noche acampando en el centro de la ciudad. Poco antes de las seis de la tarde comenzó la instalación de las casas de campaña. Por la noche, encendieron antorchas como símbolo de luz y esperanza. La esperanza, la fe, lo que significa. Sin incidentes, pasaron la noche y alrededor de las seis de la mañana del domingo reiniciaron actividades. Félix Salgado había anunciado que en Iguala se integraría al contingente el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, pero no llegó. En su mensaje, antes de seguir el viaje a la Ciudad de México, advirtió que si no le devuelven la candidatura, no habrá elecciones en Guerrero, como un acuerdo tomado entre sus seguidores. Si dicen que no vamos, nada más por sus puros puros, aquí tomamos el acuerdo a las seis de la mañana y lo volvemos a rectificar. Si no vamos, no hay elección en Guerrero. No hay elección en Guerrero y tope en lo que tope, es acuerdo del pueblo de Guerrero, no habrá elecciones en Guerrero. Pareja. Después de Iguala, la caravana avanzó a Taxco y luego a Cuernavaca, en donde realizaron otro mitin en el monumento a Emiliano Zapata. O sea, no habrá elecciones en Guerrero, es él o es él, pero bueno, ni hablar.